La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras de la Educación se comprometió a reponer las clases perdidas durante su paro indefinido de labores que inició el 1 de junio y concluyó este martes en Michoacán y aseguran que los docentes continuarán en las aulas una semana más después de la clausura oficial del ciclo escolar. Para adelante, digamos, los compromisos que se tienen con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia, y lo que acordó es extender una semana adicional al trabajo con ellos en las escuelas. Esto lo vamos a garantizar con el trabajo de los maestros, con el trabajo de los directivos a nivel de zonas. En entrevista, Eugenio Rodríguez Cornejo, secretario técnico A del Comité Directivo Estatal de la CENTE, dijo que solo se repondrá una semana, debido a que aunque el paro de labores duró 22 días, no se abandonaron por completo las aulas. No hay una desatención, un abandono de la escuela, no es totalmente el que se pierdan una cantidad de horas. En todo caso, lo que nosotros hemos concebido y hemos dicho, es tiempo que se dedica en este marco del paro a la defensa del derecho de los trabajadores, de los niños de las escuelas. El Cornejo dijo que la dirigencia sindical permanecerá vigilante de que todas las escuelas que participaron en el paro de labores, más del 90% según la CENTE, reponga las clases perdidas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.